Estudiaba español y después iba a casa a dormir. Veamos, estudiaba, iba son verbos del pretérito imperfecto del español. Estos verbos normalmente los usamos para describir una rutina en el pasado. Por ejemplo, cuando era niño, iba a la escuela, jugaba fútbol con mis amigos, me gustaba ir a la cancha a jugar con el balón. Estos verbos son una descripción de acciones repetitivas de una rutina en el pasado. Pero esto no es lo que quería decir nuestra amiga Diana. Ella realmente quería decir estudié español y fui a dormir. Estudié y fui son verbos del pretérito indefinido. El pretérito indefinido en el español se usa normalmente con acciones terminadas y específicas en el pasado. Por ejemplo, el año pasado fui a pasear a Cartagena. La semana pasada estuve en Medellín estudiando español. Así que amigos, si quieres usar el pretérito indefinido, el pretérito imperfecto, debes seguir viendo nuestros videos. Dale like a este video y suscríbete a nuestro canal de Centro Catalina. Te esperamos.